¡Muchas gracias! 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 de la Ciudad de México y ahora frente de la Ciudad de México ahora que decidí que está cumplido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar la Ciudad! ¡Un aplauso al presidente de la Diputada de México! ¡Es el Marzo Vecano! ¡Ay, ay, ay! Del admorable lidamento fiscal del fin de siglo Casey Fundo agradece por su presencia a este lugar a este escenario a este vecino ¡Voy! Hoy estamos a los inversos que lo deplor お sendos deltirga el canadrá y se nos olvido de la pista ¡Ah!... que está presente desemando las fiestas más antiguas de canadrá las piezas tradicionales de siempre como compadre. ¡Ándale! ¡Éndale como padre! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Eh, eh, eh! La música tradicional, la música de los pueblos de la música, hoy enamorando el movimiento que se ha encargado de poder convocar a todos los cantadores a la música tradicional, la música de los pueblos de la música y los cantores de esta música siga que nunca se termine la música mixteca, que siempre está hermoso. ¡Uno, dos, tres! ¡Un aplauso! ¡Suelta la música, maestro! ¡Vámonos!